Porque no hay motivo para no estudiar, Hotel Villa Esmeralda te da una buena oportunidad. Vamos al salón donde tendremos las herramientas facilitadas por este hotel para que sigas estudiando. Ani, ¿por qué nace la idea de implementar esta actividad dentro del Hotel Villa Esmeralda? Bueno, por las necesidades que hemos visto ahorita con el retorno a clases, que pues vemos que es de forma digital, todo ahorita por la situación que estamos viviendo. Entonces vemos que no todos los niños tienen la posibilidad de, ahora sí, de tener internet en casa, ¿no? Entonces para no truncar ese estudio que ellos requieren ahorita, pues nosotros por parte del Hotel Villa Esmeralda decidimos abrir, invitar a los niños para que ellos vengan y tomen sus clases aquí en el hotel. ¿Hasta qué grado se están recibiendo? Nivel primaria todos los grados. ¿Desde la primaria hasta si llega a uno de la universidad, igual lo recibe? Si hay disponibilidad, sí, claro, tampoco les vamos a negar el acceso. En un momento en el que se llega a aborrotar a lo mejor el aula y digan, bueno, vamos a implementar un horario para que a lo mejor vengan primaria, secundaria y luego preparatoria, universidad, ¿podrían hacerlo si se llega a dar como que de verdad se expanda mucho esta información? Sí, claro, si vemos que está pegando el que vengan los niños, que sí tenemos mucha demanda, bueno, pues ya veremos la forma de ampliar el horario, a lo mejor ofrecer un espacio más grande para que el cupo también no se limite a siete, sino sea más grande el espacio, ¿no? Ok, ¿y los horarios que están manejando? Por el momento de ocho de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, cuentan con las medidas de sanidad necesarias, ¿no? Tienen, vemos que tienen las mesas bien separadas, cuentan con un dispensador de gel antibacterial en la entrada. Así es, las medidas que el protocolo nos pide, gel antibacterial, medida de temperatura al ingresar el niño con su papá o mamá o el acompañante que traiga, uso de cubrebocas y sanitizar el área en el que ellos van a estar. Si no cuentan con un cubrebocas o lo perdieron a lo mejor en el camino, ¿les pueden proporcionarlo? Así es, nosotros, en dado caso que el niño no traiga cubrebocas, nosotros se lo proporcionamos. Excelente, bueno, conocemos que a lo mejor algunas personas no cuentan con los recursos, ni siquiera de traer un cuaderno, ¿no? Entonces, ¿podrían a lo mejor ustedes proporcionar igual ese material? Sí, sabemos que a lo mejor no todos ahorita tienen esa posibilidad y en dado caso que el niño no traiga, se le olvide hojas, libreta, lápiz, lapicero, nosotros se lo proporcionamos. Excelente, amigos y se vieron, no hay motivo para no estudiar, el aula está completamente climatizada, hay sana distancia, medidas de prevención necesarias, así que los invitamos a que vengan al Hotel Villa Esmeralda, ubicado en... Artículo 123, número 74, entre Ponciano Medina y Sebastián Ortiz, Colonia María Luisa. Ahora, si quieren agendar un lugar en este salón, ¿a qué números deben contactar? Dos ochenta y siete ciento sesenta y tres cero cinco cero cuatro. Recuerden que deben traer a lo mejor su smartphone, su tablet, pero como yo todo lo hago en el teléfono, entonces aquí es donde voy a tomar mis notas, así que los dejo, continuamos con más de K-Show, y yo continúo con mi clase virtual. Hasta luego.